Hola, soy Natalia de Yoga for All Buddies y hoy día quiero compartir con ustedes una manera muy sencilla de hacer una pose de yin yoga que se llama Subta Vada Konasana o también mariposa reclinada. Solamente van a necesitar su mat de yoga, un cojín grande y también una frazada para usar como soporte debajo de su cabeza. Así que comencemos. Subta Vada Konasana es una pose que nos va a ayudar a relajarnos, a liberar el tejido conectivo, a estirar de manera gentil toda la entrepierna, las rodillas y los músculos de nuestros muslos. Pero es muy importante que siempre mantengamos las rodillas muy muy bien soportadas. En este caso vamos a utilizar un cojín grande, sobre todo si son nuevos en esto del yin yoga, pero a medida que vayan progresando pueden empezar a utilizar una almohada más delgadita o quizás una frazada, pero siempre siempre utilicen un soporte debajo de las rodillas. Siempre entren a las poses de yoga de manera segura y la manera de hacerlo es activando todos nuestros músculos abdominales para proteger nuestra espalda. Así que comenzamos desde la parte delantera de nuestro mat de yoga. Nos sentamos encima del cojín, activamos nuestros músculos abdominales y empezamos a deslizarnos sobre el cojín. Ponemos las rodillas sobre el cojín, usamos nuestros codos y antebrazos como soporte y juntamos las dos plantas de los pies en varakonasana y con control bajamos la cabeza. Puedes acomodar tu soporte, poner atención que las rodillas estén muy muy soportadas por este cojín y solamente una vez que sientas que de verdad los props te están ayudando y te están sosteniendo, y por eso invitamos a que llegue la relajación hacia nuestro cuerpo. Relajamos los pies, las piernas, el abdomen, los músculos de la cara. Y puedes quedarte en esta pose hasta 5 minutos o más si se siente bien en tu cuerpo, pero si eres súper nuevo en nuestro de yin yoga puedes poner un temporizador y quedarte primero por 2 minutos, después 3 minutos y seguir construyendo tu práctica. Lo importante es que se sienta muy seguro y muy relajante en tu cuerpo. También puedes utilizar una toalla o una almohadilla para cubrir los ojos y de verdad disfrutar todos los beneficios de Subta Varakonasana. Y ahora pueden ver la pose desde arriba y les doy algunas opciones para sus brazos. Pueden tenerlos a los lados o sobre su abdomen que está totalmente relajado. O si lo prefieren, también pueden llevar los brazos hacia los lados de sus orejas. Lo importante es que se sientan muy, muy cómodos. Y cuando ya es momento de salir de la pose, inspiramos profundamente por última vez. Exhalamos, dejando todo ir. Activamos nuestros músculos abdominales y con nuestra fuerza abdominal juntamos las rodillas. Ponemos ambas suelas del pie sobre nuestro cojín y rodamos hacia nuestro lado favorito. Esperamos un momento, continuamos respirando normalmente y manteniendo nuestra contracción abdominal vamos a utilizar nuestros brazos para empujarnos hacia arriba. Y esa es una manera sencilla de practicar Subta Varakonasana en tu casa o en un estudio de yoga. Y como pueden ver, la relajación es contagiosa. Así que pueden practicar esta pose con su perro, con su gato y relajarse los dos juntos. Espero que les sirva mucho esta pose. Cuéntenme en los comentarios qué les parece. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video aquí en Yoga for All Buddies.